hola hola bienvenidos al canal hoy les traigo la receta de un pan de pueblo este lo conocen como batida los ingredientes que vamos a estar ocupando va a ser medio kilo de harina media taza de azúcar una cucharada de esencia de vainilla y una cucharada de polvo para hornear o royal media cucharada de carbonato dos huevos colorante vegetal amarillo y dos tazas de leche y una cucharada de levadura en polvo hoy tengo de visita a mi mamá en casa así que ella es la que lo va a estar haciendo yo esta receta la verdad yo no la sé hacer pero ella la va a estar haciendo porque por eso que tengo antojo de este pan y pues vamos a empezar y ya poniendo todos los ingredientes vamos a mezclarlo y también se me olvidaba que se va a ocupar una barra de mantequilla y 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 Aquí ya le agregó el color amarillo Ya está agregando también la barra de mantequilla Si tú gustas puedes ponerla a derretir Para que se haga más fácil Y aquí la está batiendo con las manos ¿Por qué crees que se llama batida? Pues porque la baten con las manos Yo voy a estar ocupando este molde para el pan Y lo poquito que me sobre lo voy a agregar en otros moldes Allá del pueblo lo que utilizamos son las latas de sardinas Y de atún para hacer este pan Pero pues yo aquí como no tengo voy a estar utilizando estos Le estoy metiendo el palillo para ver si ya está cocido Y pues aquí el pan ya está listo y ya está frío Así que vamos a sacar las rebanadas Para tenerlo listo para comer Y pues así es como quedó el pan Quedó esponjocito Huele muy delicioso Y está muy sabroso Espero les guste esta receta Muchas gracias por ver mis videos Que Dios les bendiga Y nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!